Cuenta despacio, que el tiempo se nos va Te quiero detener en mis manos Amanecemos desnudos, de cuerpo y de razón Y deja ya de preguntar No ves que muero por estar Déjame creer, te puedo ver El mundo como lo soñamos Déjame creer, te puedo ver Hacerlo todo imaginado Cuenta despacio, que el tiempo se nos va Yo sirvo para hacer Tan simple las cosas Y no son tan simples Amanecemos desnudos, de cuerpo y de razón Y deja ya de preguntar No ves, no ves que muero por estar Déjame creer, te puedo ver No ves que muero por estar Cuenta despacio, que el tiempo se nos va Cuenta despacio, déjame creer, te puedo ver El mundo como lo soñamos Déjame creer, te puedo ver Hacerlo como lo soñamos Déjame creer, te puedo ver El mundo como lo soñamos Déjame creer, la vida es para ser Cuenta despacio, que el tiempo se nos va Cuenta despacio Cuenta despacio Si cae la guitarra no seguimos Cuenta despacio Cuenta despacio Cuenta despacio Cuenta despacio